Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video, tal como lo dije, en la Sociología de Max Weber parte 2, voy a continuar con el tema Dominación, desarrollando en cada video uno de sus tipos. Y en esta oportunidad les voy a hablar de la Dominación Carismática de forma rápida y concisa, por si les toca dar algún examen en breve. La Dominación Carismática está basada en la creencia y en el carisma de un líder mesiánico, al que se le atribuye una serie de características, cualidades, rasgos o atributos sobrenaturales, tales como fuerza, inteligencia, heroicidad, revelación, etc. Puede ser un líder de carácter político, religioso, militar, etc. Dichas cualidades generan una devoción mística e irracional en sus fieles devotos o seguidores, porque recordemos que la dominación carismática va de la mano con la acción social afectiva. Por lo general, tienen una estructura administrativa muy elemental o inexistente, dado que no hay reglas, normas o leyes claras, ya que la palabra del líder es la ley, su voluntad, y esta puede cambiar con el tiempo. Esto hace al mandato muy inestable, ya que debe enfrentarse con la sucesión del líder para evitar una situación de acefalia o vacío de poder. Y sin ir más lejos, esta inestabilidad se vio plasmada con el líder norcoreano Kim Jong-un, del que se especuló sobre su estado de salud y de su muerte, y por lo tanto de quién iba a suplantar, o cómo pasó en Venezuela con la muerte de Hugo Chávez. Algo fundamental de la dominación carismática es que surge de grandes momentos de crisis o de transiciones, donde la fuerte figura del líder viene a ser el cemento, que une nuevamente a grupos sociales en torno a nuevos valores. Del mismo modo, al carecer casi de burocracia, su sotento material suele ser muy precario, por comisiones, preventas, pillaje, extorsiones, sobornos, etc. Casi no existen jerarquías más que un grupo de discípulos cercanos al líder, sin embargo, estos no tienen más autoridad que la que él le otorga, y por lo tanto, al carecer de una normativa legal que los avale, ellos están bajo la voluntad del líder. Volviendo al tema de la sucesión del líder, se puede disolver el grupo u optar por dos opciones. Por un sucesor espiritual que encarne los mismos valores o atributos naturales del anterior líder, o bien por la constitución de un grupo sacerdotal que cristalice los valores y mandatos del desaparecido líder en una fe más o menos estructurada, dando paso a la dominación tradicional. Que de eso voy a hablar en el próximo video de la sociología de Max Weber. Y bueno, si les gustó este video, por favor, denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. También recuerden activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, y también me pueden seguir en las redes sociales. Los links estarán abajo en la descripción. Y sin mucho más que agregar, me despido por acá, y nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien.